Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo webinar de rodilla, en el que estaremos tratando, tenemos viendo, de inestabilidad patero-femoral, con los doctores Carlos Yacuzzi, doctor Federico Spikerman, doctor Jorge Luis Iñazú, doctor Pablo Narbona y moderando también con el doctor Horacio Rivarola. Todas las preguntas que tengan, comentarios, cualquier inquietud, lo pueden estar haciendo en el chat del canal de YouTube, que ahí estarán abordadas al finalizar la disertación de cada orador. Así que bueno, disfruten este próximo webinar, deseo la palabra doctor Rivarola, ya muchas gracias. Bueno José, muchas gracias por esta introducción, es para nosotros un honor estar en este segundo Knee Expert Meeting, ya ven que tiene un panel de expertos para aprovecharlos, y vamos a empezar con la primera charla a cargo del doctor Carlos Yacuzzi, que nos va a hablar de la reconstrucción del ligamento patero-femoral asociado a la osteotomía del TEAT. Indicaciones y técnicas. Carlitos. ¿Qué tal? Muchas gracias Tacho, gracias a Promedón por la invitación, y un honor compartir el panel con semejante grupo de expertos. Para comenzar, ahí te solicito control de la pantalla, listo, este, como me tocó hablar primero, ahí muy bien dijo Horacio el tema, voy a hacer una breve introducción también como para poner en tema a la audiencia, este, a ver, Entonces, como objetivo de la presentación, vamos a hablar de una visión general de lo que es la fisiopatología de la inestabilidad patero-femoral, ver las opciones de tratamiento quirúrgico, y particularmente la charla es sobre las indicaciones y la técnica de reconstrucción del ligamento patero-femoral medial, junto con la osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia. Los trastornos patero-femorales ocupan el 25% de las lesiones de la rodilla, y en este caso la inestabilidad patero-femoral, podemos ver que es mayor en mujeres, tiene más frecuencia en mujeres por la particular anatomía, está descrito una incidencia de 5,8 casos cada 100.000, pero esto asciende a 29 casos cada 100.000 en la población entre los 10 y los 17 años. Hay consenso en la literatura con alto nivel de evidencia que el primer episodio de luxaciones es de tratamiento conservador, pero la luxación residivante es de tratamiento quirúrgico en general. En cuanto a la inestabilidad patero-femoral, es multicausal, como vemos acá, puede ser por estas causas, lesión del ligamento patero-femoral medial, displasia femoropatelar, aumento de la distancia del TT-TG, patela alta y trastornos rotacionales. Este algoritmo me pareció muy útil, que es de un trabajo de Elizabeth Arendt, que está publicado en el JS americano en el 2016, que muestra las distintas alteraciones en pacientes con esqueleto maduro y esqueleto inmaduro, y las opciones de tratamiento. Y en este caso, como dijimos, vamos a hablar de la opción de la reconstrucción del ligamento patero-femoral medial y la osteotomía de la tuberosidad de la tibia. Pero mínimamente viendo las otras alternativas, acá vemos cómo es la anatomía del ligamento patero-femoral medial, que tiene una estructura en forma de abanico y su principal función es un restrictor de la traslación externa de la rótula, hasta los 30 grados, y siempre que se luxa la rótula hay una disrupción del mismo. Este es un esquema de cómo es la reconstrucción de este ligamento, y las indicaciones en la luxación residuante de rótula, que no tenga una alteración anatómica severa, o sea, que no haya una patela alta mayor de 1,4, con incidencia al salvati, una TTTG menor de 20 milímetros, y que no haya una displasia severa de troclea, o sea, una troclea normal o una displasia tipo A. En cuanto a la altura rotuliana, acá vemos dos distintas formas de medirla, con el índice de INSAL-Salvati y el catón de YAM, es anormal cuando da mayor de 1,4 en el primero y 1,2 en el segundo, y esta patela alta lo que provoca es una disminución del contacto entre la patela y la troclea, lo que da menor resistencia al desplazamiento lateral, y un aumento de la movilidad en el plano coronal. La distancia TTTG, o sea, entre el surco intercondilio y la tuberosidad anterior de la tibia, lo normal es que sea de 10 a 15 milímetros, y cuando es mayor de 20, está demostrado que el tratamiento conservador no funciona, ya que esto aumenta mucho el ángulo Q y hay una excesiva fuerza hacia el lateral. Acá vemos una paciente, vemos la rodilla izquierda que es un poco más normal, y el signo característico que vamos a ver acá en la derecha, que se llama signo de la J, que habla de esta patela alta cuando hace extensión, cómo se subluxa hacia el final de la extensión a sexta. Estas son las opciones de osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia más utilizadas, la osteotomía de Fulkerson que es una anteromedialización, y la Emsley-Trillat que es una medialización, cualquiera de estas dos se la puede combinar con una distalización en el caso de que la patela sea alta. Las displasias de troclea, esta es la clasificación que más se usa, que es la clasificación de Deyut, y vamos a ver después en la presentación del doctor Guiñazú, cómo se realizan las trocleoplastias, pero se indican en las displasias tipo B y tipo D. Para nosotros, la trocleoplastia es una cirugía de rescate, no es una cirugía que utilizamos como primera opción, vemos ahí la foto de una cirugía de una trocleoplastia, y cómo es la secuencia de tratamiento con algunas guías específicas para poder horadar el cartílago en el hueso subchondral, y cómo vemos ahí, cómo se crea un flap osteocartilaginoso que nos permite dar la forma de vuelta a la troclea. En cuanto a los trastornos rotacionales, que serían ya las últimas causas de inestabilidad, tanto la excesiva anteversión del fémur como la excesiva torsión tibial externa deberían tratarse, y vemos acá un caso de un paciente con 49 grados de torsión tibial externa, en el cual realizamos una osteotomía desrotadora, y si se fijan después de corregir la rotación cómo se ve en las fotos de la pantalla del artroscopio, cómo está la rótula subluxada hacia la izquierda y cómo se centraliza hacia la derecha, y este caso en un paciente que hicimos una osteotomía de fémur porque tenía una excesiva anteversión femoral, y le agregamos una reconstrucción de ligamento patelofemoral medial en un caso de inestabilidad de rota. Y ahora entrando a lo que es específico de mi charla, que es la reconstrucción del ligamento patelofemoral con osteotomía de la TAT, vamos a hablar, ya vimos las indicaciones, vamos a hablar de la técnica quirúrgica. Toda cirugía de inestabilidad patelofemoral comienza con el examen bajo anestesia, en el cual constatamos la inestabilidad de la rótula, vemos acá cómo se luxa, lo fácil que se luxa, por supuesto que está anestesiado el paciente, pero hay rótulas que se luxan muy fácil como esta, porque está una patela alta, más la disrupción del ligamento, hacemos la artroscopía para ver el estado del cartílago, vemos una lesión del cartílago patelar, encontramos un cuerpo libre, para esto sirve la artroscopía, y para evaluar el estado de los meniscos, del resto del cartílago y los ligamentos. Luego de la primera parte, nosotros procedemos a la parte ósea, acá la osteotomía de la TAT, con el abordaje que se realiza en la cara anterior de la rodilla, de 6-7 centímetros de longitud, y disecamos bien la TAT, liberando el plano muscular de la parte, de la inserción de los músculos tibiales, y la forma en la que lo hacemos es colocando unas clavijas, como se ve ahí en el esquema, con la dirección que le queramos dar, más oblicuo o menos oblicuo, según queramos anteriorizar la TAT. Esto lo hacemos a mano alzada, pero hay guías específicas, como ven acá en la figura, que con un compás y una guía para después introducir la sierra por ahí, permite ser más preciso. Después de que marcamos con la clavija la dirección de la osteotomía, con la sierra, hacemos el corte incompleto, y terminamos de hacerlo con un escoplo, particularmente el escoplo es útil en la parte superior de la osteotomía para terminar la parte proximal. Y después de esto vemos acá en el video, si la hicimos de forma incompleta para no bajarla, que sería lo óptimo para que sea más estable, cómo la osteotomía queda libre y cómo la podemos medializar sin que esté inestable. Una vez que la fijamos en la posición que queremos, en este caso la trasladamos casi un centímetro hacia medial, dejamos temporariamente una mecha ahí fijando la osteotomía, y después ponemos los dos tornillos, en este caso dos tornillos macizos de cortical. Ahí ven en la radiografía y tanto en la foto cómo se va hacia anterior y hacia medial. Si quisiésemos distalizar, lo que se hace es, se reseca la porción inferior de la osteotomía de la pastilla ósea y luego se la fija y vemos ahí en la radiografía cómo queda, se anteriomedializa y además se distaliza la TTT. Si está la combinación de aumento de TTTG con una patela alta. Luego de fijada la osteotomía, a ver si corre, bien, luego de fijada la osteotomía, nos vemos acá en la radiografía cómo la dirección de los tornillos tiene que ser hacia adentro y esto es muy importante, que vaya hacia la cortical medial del fémur. Por ejemplo, vemos acá en este estudio que la zona A, B y F de la radiografía, que son uno de los lugares donde hay mejor toma del injerto y del tornillo, perdón, y menor riesgo vascular. Acá también vemos lo mismo, otro trabajo, en el esquema lo que se ve es que hay que apuntar hacia la zona verde, o sea, hacia la zona medial de la tibia que es la de menor riesgo de lesión vascular. Después de fijada la osteotomía, hacemos la toma del injerto de recto interno, que es el injerto que más usamos para patela femoral medial. Ahí en este caso ya estaban marcados los puntos de inserción, pero en la secuencia que pongo acá es después seguir con los puntos de inserción femoral, para eso es útil el punto de shotel. Acá vemos en la radiografía cómo lo hacemos a mano alzada. También podemos utilizar guías específicas que vienen radiopacas para hacer esto bajo intensificador de imágenes con el set de reconstrucción patela femoral medial. Pero lo más importante me parece que es que tenemos que tener muy en cuenta que el perfil de fémur sea estricto y para eso es necesario un buen radiólogo y estar atento a esto. Y otras cosas que nos sirven es fijarnos como en este caso la inserción en el tubérculo del adector del tendón del adector mayor y eso es lo que muchos autores como la Prat llaman el faro de la rodilla. Si uno ubica eso sabe que más distal y más anterior, apenas distal y anterior está el punto de inserción del patelo femoral medial. Siempre es bueno tener ese doble chequeo por esa posibilidad de que el radiólogo no nos esté dando un buen perfil. Visto de frente hacemos un túnel con esta dirección un hueco perdón y en la radiografía también podemos chequear si ven este esquema de la ubicación del patelo femoral medial está apenas distal al tubérculo del aductor como se ve ahí y también pueden ver cómo es la dirección interna de los tornillos de la osteotomía. Después se realiza el pasaje del injerto entre la capa 2 y la capa 3 del retináculo medial se fija en la rótula que vamos a ver cómo en el fémur se fija con un tornillo interferencial y se deja puesto este nitinol que me parece útil esa maniobra que la he visto muchas veces para no perdernos en el caso que tengamos que reposicionar el injerto porque ahí probamos la estabilidad y esto hay que acordarse que es un ligamento que no funciona haciendo tracción sino solo es una rienda que mantiene la rótula en su lugar entonces es importante que tenga desplazamiento medial y lateral. Luego terminada esta parte si estamos conformes lo que hacemos es la prueba final me adelanté en un segundo la distinta forma de fijar en la rótula ya sea con tornillos de biotenodesis con un solo hueco con dos arpones sin nudo o con arpones de titanio con nudo que es la forma que más frecuentemente usamos y siempre en el fémur fijando con un tornillo interferencial la mayor parte de las veces de tipo biocompósito y acá al final de la cirugía lo que les decía recién probar la estabilidad si nos quedó quedamos conformes con la toma de los tornillos en la osteotomía ver que el paciente pueda flexionar constatar ese tope de la rienda y tratar de luxar la rótula y ver si nos resulta eficaz en el momento cero la cirugía bien terminando la rehabilitación de este tipo de cirugía combinación de osteotomía y reconstrucción ligamentaria nosotros usamos seis semanas de férula en la extensión y muleta a partir del primer día empezamos con ejercicio isométrico de cuádricep y movilización por parte del paciente de la rótula desde las dos semanas con asistencia de un kinesiólogo hacemos flexión pasiva y a partir de las seis semanas ya le sacamos la férula y la muleta y empieza con la extensión activa asistida y los controles radiográficos los hacemos a las dos semanas a las seis y a las doce semanas hasta la consolidación de la osteotomía es importante empezar a mover rápido estos pacientes porque el riesgo es de que se queden rígidos y terminando quería decir que la luxación de rótula es multifactorial que la reconstrucción del ligamento patel femoral en general de forma aislada tiene un buen resultado cuando no hay alteraciones anatómicas severas en la patela alta mayor de 1,4 o con TTTG mayor de 20 milímetros hay que asociar una osteotomía de la TAT es importante hacer una pastilla ósea grande para evitar el riesgo de fractura dirigir los tornillos hacia medial para evitar las lesiones vasculares y no bajar la rótula en general más de un centímetro a pesar de que parezcan rótulas que son muy altas está descrito mayor complicaciones con bajarlas más de un centímetro bueno muchas gracias por la atención a todos y perdón no sé si me pasé de tiempo creería que no mucho muchas gracias muchísimas gracias un placer y un orgullo poder compartir este webinar con ustedes y con todos bueno muchas gracias por venir aprovechando el tiempo y aprovechando el tiempo en casa hoy feriado así que bueno un placer bueno vamos a tratar de hacerlo lo más voy a solicitar el control solicitar y ahí voy a ahí voy a avanzar ¿estoy? ahí está ahí va bueno como decía Tacho como decía Horacio digamos la patología la inestabilidad patología fumoral los pacientes pediátricos es una patología muy frecuente cada vez va a ser más frecuente pero me sirvió mucho lo que dijiste vos Tacho porque yo me inicié igual que ustedes en tratamiento de inestabilidad patología fumoral pero en pacientes adultos y por esas cosas de la vida y del trabajo que uno va tomando que uno va haciendo yo trabajo en una obra social que se llama OCK que es de empleo de comercio la obra social tiene más de 4 millones de afiliados y allá por el año 2011 un colega un artroscopista con llegada a gerencia médica toma la decisión y me dice de acá en adelante yo voy a hacer todos los meniscos y todos los ligamentos y vos te vas a encargar solamente de la patología 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 fumoral obviamente como ex-ragbear dije a esto le tengo que poner el hombro un rag un scrum contra todos los oblax todos juntos y digo bueno ¿qué hago? y bueno le puse el pecho pero si uno entiende que es la causa más común de consulta la población joven es el 25% de tus consultas en un consultorio y un especialista de rodilla un cuarto es por patología patología fumoral y además digamos la población adulta adulta joven como dijo Carlitos es cada vez más frecuente y esto va a ir en aumento por el rugby por el crossfit por el funcional por la bicicleta por todas las actividades físicas y toda la locura que hay imagínense que los casos empezaron a llegar empezaron a recibir entre 2 y 3 inestabilidades patología fumorales por semana los pacientes me llegaban me los llevaban todos a mí de todo el país y ahí tenía que aguantar el escenario entonces ahí por eso yo había puesto una filmina anterior dije bueno listo le pongo el pecho voy a hacer una formación bien firme con respecto a la patología patología fumoral seguir haciendo mis ligamentos meniscos pero en patología fumoral voy a tratar de ser de estar bien firme pero la realidad que me encontré que de firme eso no iba a tener nada que no era una patología fácil de tratar que no iba a ser en absolutamente sencillo que iban a surgir complicaciones y los consultorios lo tenía así chicos estas son fotos verdaderas de OCK no tenía tiempo de esperar al paciente a que flexione la rodilla a la semana así que los tenía que sentar de a 3 pacientes y que flexionara la rodilla y a ver si va un poquito más dinámico ahí empecé a entender por qué a la patología patología fumoral le hice en el agujero negro de la ortopedia que me encontré que hice que modifiqué a lo largo de estos 8 o 9 años recibiendo este tipo de pacientes lo primero que me encontré es que la mayoría de las inestabilidades patólicos fumorales comenzaban entre los 8 y los 15 años que la mayoría habían sido tratados con inmovilización enyesada y que cada vez era más frecuente o sea tenían lo que yo le llamo el IPF1 y después cada vez era más frecuente tenían 2 o 3 episodios de inestabilidad patólico fumoral por semana y lo que hice fue elegir algunos casos que yo tuve que no sé si fueron casos emblemáticos fueron emblemáticos para mí por lo que pude aprender de ellos y cómo fui creciendo en mi práctica la patología patología fumoral con ellos a medida que ellos iban creciendo en edad y van a ver después en tamaño por ejemplo este es el caso de un chico que juega a mi club yo estoy como encargado de la patología patología fumoral soy entrenador de este club jugué en este club fui a este colegio y obviamente me toman como referencia en todo lo que es rodilla y traumatología y me mandaba a los chicos que tenían patología entonces este caso de Mateo a los 13 años jugando un partido de rugby hace un RAC y sufre un primer episodio de inestabilidad patología fumoral lo tratan lo tratan lo tratan inicialmente con una inmovilización enyesada y al examen físico lo que veo es un dolor a nivel de ligamento patología fumoral medial y un signo de aprehensión que ese signo de aprehensión es que uno le quiere tomar la rótula se la quiere luxar y el paciente contrae el cuádriceps por miedo que se le va a hacer la rótula y me encontré con este el hecho si ustedes se fijan vamos a verlo rápidamente pero ahí tienen una rótula tipo 4 o 5 de Weiber una vertiente medial bien vertical y una faceta lateral externa esas rótulas son muy inestables y lo que vi es la resonancia es que tiene una ruptura del ligamento patelofemoral medial si bien no era una patela alta me encontré con un lecho displásico moderado a severo porque tenía una troclia de 157 grados y lo normal es 145 entonces obviamente vos encarás este paciente 13 años primer episodio de inestabilidad patelofemoral pero con un lecho displásico entonces ustedes me dirán Fede primera elección férula pero yo sabía que había algo raro en este chico yo sabía que este chico se iba a volver a luxar la madre la habían operado cuando era chica habíamos ido junto a la colonia de Manuel Verano con la mamá y me acuerdo la habían operado de la rodilla por lo cual yo sabía que este chico tenía todas las chances de volver a luxarse y me encontraba con esto en el consultorio chicas o chicos que te decían que la primera vez se habían luxado cuando eran chicos y que después tenían dos o tres inestabilidades de patelofemoral cada vez más frecuente y por semana entonces lo que hice fue tomar la decisión de aunque sea hacer un balance de partes blandas ahí tiene la planificación que le hice a mi fellow básicamente la idea de colocar un core screw un bio core screw a nivel de la de la faceta medial y hacer un lateral release un balance de partes blandas y una aplicatura del ligamento patelofemoral medial entonces vamos a ir rápidamente al video donde como decía Carlito Jacuzzi que la mayoría de los casos de inestabilidad patelofemoral así como en el hombro vos tenés una lesión de los glenohumerales en la inestabilidad patelofemoral vas a tener una ruptura del ligamento patelofemoral medial por lo cual ahí ven como estoy confirmando con el palpador la ruptura del patelofemoral medial espero que la calidad del video sea buena pero lo que estoy haciendo limpiando la sinovial hago un portal super externo yo lo incorporé ya en mi práctica en este tipo de patología en la técnica quirúrgica miro super externo ahí tienen la ruptura del patelofemoral medial fíjense como la altura estaba lateralizada fíjense la inestabilidad que tenías cuando el paciente estaba completamente relajado le coloco un biocord un bioscrew de Artrex y lo que hago es pasar todos esos hilos que te quedan por arriba de la piel los hago en forma percutánea me enseñó el doctor Sebastián Rosasco después descanse cómo pasar todos esos hilos en forma percutánea lo hago usando un nitinol lo recupero y yo enhebro todo afuera saco todos los hilos todo el nitinol y lo enhebro afuera y lo paso y lo paso percutáneo voy a tratar no sé si se puede acelerar un poquito el video pero al final lo que le hago es un balance de parte blanda no me gusta hacer un lateral release completo le hago lo que llamo un dos tercios libero un 50% del patelofemoral externo para poder hacer un buen suncho bien y ahí tienen al final se muestra directamente cómo queda bien balanceado hago la artroscopía bueno como este es un caso lo pongo en una rehabilitación intensa ¿sí? paso y siempre digo que hay una moraleja y con la medicina nadie tiene nada asegurado a los 15 años o sea dos años después ¿sí? me llama el papá me acuerdo estaba en Francia había ido al congreso al americano y me llama el papá desesperado que se le había luxado la rótula y yo dije listo se le volvió a luxar la misma no se luxó la otra la otra rótula ¿sí? obviamente le hice la misma cirugía el mismo balance de parte blanda pero siempre hay otra moraleja dos años después ya con 17 años vuelve pero en este caso sufre una inestabilidad patólica femoral de la última que la había operado puede tratar de ir un poquito más rápido pero lo que quiero que vean básicamente cuando le pido los estudios antes de la última cirugía fíjense que habíamos partido con una trocla de 157 grados y al colocar la rótula sobre la troclia fíjense esta es la resonancia de hace dos semanas más o menos donde pudimos profundizar el surco troclear y ahí estamos con una trocla de 123 grados o sea de 147 pasamos a 123 grados que es dentro de lo normal y esto es un video de la semana pasada ahora están todos los planteles superiores haciendo zoom entrenamiento de pertenporada en sus casas directamente y el resultado funcional que podemos decir que es bueno ahora si es excelente el tiempo lo va a decir si hacer trocis o no este es otro caso que me parece emblemático para mí por lo menos en mi práctica es esa inestabilidad patelofumoral bilateral en Santiago Santiago tiene su primer episodio de inestabilidad patelofumoral a los 8 años de edad pero a mí me consulta recién a esta edad casi 16 años o sea hubo 8 años donde Santiago sufrió episodios de inestabilidad patelofumoral permanentes en ambas rodillas y encima era jugador de hockey ¿cómo haces en un tipo que está en semiflexión permanente? o sea el tipo de vida que llegas el tipo de práctica deportiva que llevas fíjense un insta salvati de 1.6 una tróclea totalmente displásica las rótulas totalmente luxadas entonces como no tengo la experiencia que tiene el doctor Ricardo Manilov le pido obviamente los ángulos de cadera eran normales y dije esto no es para una ostotomía derrotadora y tomé la decisión de hacerle una ostotomía de la TAT una medialización una distalización a mí me gusta apuntar a un catón de jump final de 1.2 ese es un resumen de las dos cirugías pero el trato lo opero bilateral una distalización una medialización bien planificado para quedar en 5 grados de TAT 5 milímetros de TAT y en 1.2 de catón de jump final vamos a tratar de acelerar un poquito el video ahí tiene el resultado quirúrgico final ahí tienen el papá que es entrenador de hockey ayudándolo en el postoperatorio inmediato una rehabilitación no fue agresiva pero sí fue rápida acelerada y obviamente el alta uno le da cuando el paciente vuelve a su práctica deportiva ahí tienen el catón de jump de 1.1 fíjense que se consiguió una muy buena realignación con el procedimiento clásico dos arpones en rótula y la distalización y medialización y ahí está volviendo a jugar en el colegio y después el alta final se la doy cuando vuelve con sus compañeros a jugar en el club sigo y por qué me parecieron emblemáticos estos casos qué me pareció interesante del caso de Santiago y el caso de Mateo está corriendo el video de nuevo ahí está nosotros cuando juramos cuando hicimos el juramento hipocrático yo me preguntaba justamente en estos casos por qué tenemos la negligencia o la imprudencia de dejar estos pacientes que lleguen a este estado de alteración de la homeostasis articular y es muy común que lo que hagamos es decir volvete cuando volvete en 4 o 5 años cuando ya estés esqueléticamente maduro hacemos un drop y pateamos la pelota para adelante en vez de hacernos cargo en el momento qué podemos hacer en el momento o sea qué podemos hacer ahora bueno obviamente además de la kinesiología y la inmovilización en algunos casos cuando sabemos que el paciente se va a volver a luxar bueno tenemos opciones quirúrgicas que eran las que yo les quería presentar yo no quería que estos pacientes llegaran a esa edad a los 16 años 17 años con esos episodios de inestabilidad entonces Charles Russell que se considera como el padre de la biología ortopédica él describe que el origen de la rótula es un desprendimiento de la tróclea por eso yo siempre digo que si la tróclea es displásica la rótula también va a ser displásica o sea la displasia es en espejo pero lo interesante es que entiendan o que aprendan que la tróclea se osifica o sea el cartílago se osifica después que la rótula o sea primero la rótula se pone dura y después la tróclea de manera que si vos ponés la rótula por arriba de la tróclea podrías conseguir una profundización y eso es lo que yo me puse a buscar hace 5 años y cuando yo hice mi formación en el hospital de clínicas nos enseñaban los conceptos de la discusión congénita de cadera todas las líneas que nosotros conocemos pero hay una ley que es la ley de Wolf que dice que si vos entrás la cabeza femoral en el acetábulo con el tiempo podés conseguir un neoacetábulo una nueva formación el mismo concepto traté de incorporar con respecto a la displasia patelofemoral fíjense este trabajo es muy interesante son 46 pacientes pediátricos de inestabilidad patelofemoral y le mide el ángulo cartilaginoso y el ócio en el único caso que pudieron conseguir una remodelación fue un paciente que era menor de 10 años en todos los demás casos no pudieron conseguir una remodelación entonces yo digo que si vos tenés haces una detección temprana detectás los factores predisponentes y si los hay ante un primer episodio de bloqueo y o e inestabilidad patelofemoral tratar de además de tomar las medidas quinésicas también tratar en forma quirúrgica cuando ves que hay criterios mayores y en el clínicas nos enseñaron que los reemplazos de cadera y de rodilla básicamente es la misma técnica por lo cual es la misma cirugía prácticamente pero cuando una patología tiene tantas técnicas quirúrgicas es porque evidentemente no hay una que sea la mejor y de eso nos habla siempre del menú a la carta porque no todo en medicina es uno más uno igual a dos sino que hay muchas variantes existen mi papá me decía que era otorrinolaringólogo que existen digamos pacientes y no enfermedades entonces a cada paciente hay que aplicarle un tratamiento muchas veces es distinto como nos explicaba Rodrigo Maestro en el año 2014 publica este algoritmo en el caso de una inestabilidad patólica femoral cuando hacerle una reconstrucción del ligamento patólica femoral medial y asociarlo o no a una osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia con resultados excelentes realmente un 6% de reluxaciones entonces fíjense el caso de Santiago y es emblemático fíjense ahí tienen la rodilla izquierda le hice la TAT y el patólica femoral medial y fíjense la derecha fue la evolución intermedia como todavía estaba totalmente inestable entonces si nosotros podemos reproducir un gesto tan noble como el de la TAT pero siempre tomando en consideración este trabajo es buenísimo lo presentó Mark Tompkins con Elizabeth Arendt donde siempre recuerden que la medición del catón de Jamp o el INSA Salvati tienen que hacerlo en placa radiográfica a 30 grados de flexión y no hacerlo en la tomografía ¿por qué? fíjense esa es una foto de un paciente mío donde le voy haciendo diferentes mediciones o sea tomo un mismo valor y lo voy reproduciendo en diferentes cortes tomográficos ¿por qué es importante? porque como decía Fulkerson cuando vos haces una digitalización excesiva aumentás un 6 por 6 veces ¿sí? la hiperpresión y sobre todo si haces una liberación rotuleana externa así que hay que tener mucho cuidado entonces yo dije ¿existe algún gesto quirúrgico tan noble como la TAT que yo pueda hacer en la población pediátrica y poder tener buenos resultados y no llegar? bueno entonces me puse a buscar en la biografía está hablando hablan de la técnica de Ruh o la cual dice plastía de Judet me parecieron muy muy agresivas y fíjense este caso de Camila un caso muy interesante Camila me trae esta resonancia obviamente consulta por bloqueo bloqueo digamos bloqueo totalmente inestable la rótula fíjense la izquierda casi normal alineada y la derecha donde estaba con cartílagos abiertos y pobre digo Camilita algo le tengo que hacer no la puedo dejar así hasta los 6 años no la podía esperar 8 años más entonces tomé esta técnica técnica muy interesante se llama técnica modificada de gramos es muy sencilla tiene 85% de buenos resultados y fíjense 65 realignaciones un follow up de 8 años promedio si bien no tuvieron cierre prematuro por lo cual no hubo genuro curvatum 8 pacientes tuvieron re-luxaciones y sobre todo los pacientes que estaban asociados a displasia troclear entonces ¿qué hago en un paciente que tiene displasia troclear que tiene estabilidad patólica femoral y que tiene digamos el cartílagos abierto no le puedo hacer una trocoplastía entonces ¿qué hice? modifique la técnica modificada de Gramont ¿qué hice? hice el abordaje como si fuera la TAT por el cual tomo el ligamento el ligamento perdón tomo el el semi-tendinoso y hago la misma técnica es muy sencilla lo que haces es dejar a distal inserto el tendón rotuliano lo despego le coloco dos corkscrew por debajo de donde yo voy a reducirla el tendón rotuliano ¿sí? y esto le asocio fíjense en el primer corte cómo se ve el lecho de donde estaba inicialmente el tendón rotuliano y luego de la medialización fijándola con los arpones y a esto le agrego una reconstrucción del ligamento patelofumoral medial siempre asociado a lo que yo llamo dos tercios lo fue lo que me pregunta ¿qué es dos tercios? bueno libero el ligamento patelotibial 100% libero el ligamento patelomeniscal 100% y hago una liberación del 50% del ligamento patelofumoral externo ese es mi balance de partes blancas este es el resultado de Camila ¿sí? y fíjense este otro caso es un caso este es muy reciente lleva cuatro meses esa foto me la mandó la mamá el primer episodio de inestabilidad de Emiliano fue a los 8 años a los 12 años perdón esa es la foto jugando al fútbol cómo se está tomando la rótula fíjense en qué TAT TG parto y luego de aplicar la modificada de Gramon los últimos los que están abajo acá a su derecha son los resultados finales esto fue una tomografía que le pedí la semana pasada y ahí tienen los resultados a los cuatro meses es prácticamente igual a la de la TAT pero solamente en parte blanda para no extendernos mucho más y como conclusión vamos a decir que la técnica modificada de Gramon es una técnica sencilla reproducible fácilmente aplicable y adecuadamente a los criterios de algoritmos de realineación de la tuberosidad anterior relativa pero de la población esqueléticamente inmadura y realizando un digamos precoz y oportunamente una reducción poniendo la rótula sobre la tróquilla por la ley de Wolf podríamos conseguir eso en hipótesis ya que vuelvo con el tiempo podremos conseguir una remodelación del extremo distal del fémur y sobre todo a nivel de la tróquilla bien este es mi equipo bueno ahí estamos Tacho bueno muchas gracias Fede se ve que hay equipo y hay físico para aguantar en el Scrum así que mantenete entrenado ya acá están surgiendo algunas preguntas preparate y y el sigue Jorgito Viñazú que nos va a hablar de una técnica quirúrgica muy linda que es la trocleoplastia con las indicaciones y la técnica Jorge gracias Tacho gracias Tacho para que tomo el control de la presentación gracias a Promedón por la invitación gracias Tacho gracias a todos los chicos que organizaron a José bueno como dijiste Tacho vamos a hablar de trocleoplastia como indicamos en los pacientes en qué pacientes la indicamos y la técnica que uso para para hacerla bueno Carlos ya habló bastante de por qué se luxa la rótula tenemos que entender eso que son factores que tratan de llevar la rótula para afuera y factores que tratan de mantenerla encarrilada sobre la troclea femoral la displasia troclear es el factor más frecuentemente encontrado en pacientes que se luxa la rótula no es que siempre sea el factor a tratar pero la mayoría de los pacientes que tienen una luxación rotuliana tienen algún tipo de displasia troclear que puede ser mayor o menor esto es lo que hablaba Carlos sobre los factores que influyen en la estabilidad patelofemoral de Schur los dividía en mayores y menores y dejaba el ligamento patelofemoral medial ahí en el centro de la escena la displasia troclear la definimos cuando el ángulo del surco de la troclea femoral es mayor a 145 grados y de Schur la clasifica en cuatro tipos la tipo A que es la única que sería el tipo leve es cuando la troclea femoral es mayor de 145 grados B es plana C es convexa y D es convexa con una especie de acantilado de Schur hace hincapié también en las radiografías en los laterales radiográficos yo la verdad que no los uso tanto para a la hora de clasificar las displasias trocleares hoy con la tomografía y la resonancia los hemos dejado un poco de lado pero tiene su utilidad y tiene su su uso también el ángulo de inclinación troclear lateral está descrito más recientemente y habla de una línea tangencial al cóndilo lateral de la troclea femoral medida con una línea bicondilia posterior este ángulo sirve para el diagnóstico también de displasia troclear y para planear una cirugía el normal está en 35 y 17 grados y es una displasia severa con un cutoff de igual o menor a 11 grados también puede dar ángulos negativos esto cuando la troclea es muy convexa en cuanto a las imágenes obviamente todos usamos radiografías la verdad que las radiografías que tienen utilidad para medir como decía Fede recién altura rotuliana para ver la troclea femoral cada vez tienen menos protagonismo cuando nos sentamos a definir qué le vamos a hacer a un paciente los escanogramas tienen mucha utilidad para ver alteraciones del eje para ver que no va algo muy severo o para ver también nos permiten ver alteraciones rotacionales la tomografía antes era para mí el método de elección para mis mediciones siempre confiaba en la tomografía últimamente aparecieron varios trabajos numerosos trabajos donde hablan de la confiabilidad de la resonancia para hacer todas nuestras mediciones y nuestras evaluaciones y hoy día creo que la resonancia es el gol estándar para evaluar una rodilla con una luxación patelar nos permite no solamente ver el ligamento patelo-efemoral el estado del cartílago de la rodilla en general si tiene alguna lesión osteocondral asociada la luxación o no sino también TTTG con más precisión que la tomografía shift y tilt patelar la displasia troclear y cuando hablamos de displasia troclear muchas veces en la tomografía evaluamos el hueso y cuando vemos en la resonancia la forma que tiene el cartílago vemos que nos cambia un poco la conformación y algo que podía ser tipo B de Jure pasa a ser tipo C y en cuanto a la altura rotuliana hay un índice patelo-troclear muy interesante que no mide la altura rotuliana con referencia a TAT o al platillo tibial sino a la troclea femoral y a la rótula ver el contacto que tiene la canilla articular o la rótula con la troclea femoral el índice de una patela alta es menos del 12,5% pero ver este contacto entre un 50 y un 12,5% es lo normal para una rótula esta diapositiva es una diapositiva clásica de todas las charlas de luxación patela femoral nosotros vamos a tratar ahora vamos a hablar de este grupo de pacientes de estos pacientes que tienen estabilidad entre los 30 y los 60 grados con trocleas displásicas severas con lesiones también del patelo femoral necesarias para que se use la rótula y vamos a hablar del tratamiento que le vamos a hacer de la trocleoplastía y lo que asociamos con la trocleoplastía ¿en qué pacientes en el consultorio cuando tenemos un paciente cuál es el que vamos a pensar que le podemos hacer una trocleoplastía? ¿es ese paciente que tiene instabilidad en más de 30 grados recién Carlos mostraba pacientes con rótulas altas ese paciente con la rótula alta generalmente va a tener un test de aprehensión con la rodilla en extensión o un signo de la J con la rodilla casi extendida en cambio el paciente que tiene una displasia severa en la trocleoplastía va a tener un test de aprehensión entre los 0 grados y los 50 o 60 grados entonces es por eso conveniente a veces empezar el examen físico con la rodilla en 90 grados porque si empezamos con la rodilla en extensión va a tener dolor desde el comienzo y nos va a defender mucho entonces empezando con 90 grados con la rótula centrada y después ir extendiendo ahí vamos a tener más confianza con el paciente para poder ver en qué ángulo ya le molesta la rótula el signo de la J como lo describía Carlos hace un rato en estos pacientes van a tener el signo de la J más precoz cuando la rótula se monta en la troclea femoral a los 30 grados ya está desplazada externo obviamente estudios de imágenes donde veamos una displace severa con una troclea plana o convexa también nos van a llevar a pensar en una trocleoplastía y el ángulo de inclinación troclear que hablé recién el cutoff es 11 grados menor o igual a eso también vamos a poder pensar en una trocleoplastía la trocleoplastía generalmente nunca la vamos a hacer sola siempre en todos los pacientes hacemos una plástica de ligamento patilofemoral medial mi técnica favorita es esta que ven en el dibujo con los dos bordes libres del recto interno con sweep blocks anclados en la rótula y un tornillo interferencial en el fémur hay gente que usa un tie-rock para el fémur yo la verdad que no tengo mucha confianza porque tengo siempre mi mayor temor es sobretensarlo y si uno sobretensa el tie-rock ya no puede volver atrás con el tornillo no puede ver la tensión que quiera siempre me parece mejor como dije que siempre hago una plástica de ligamento patilofemoral medial la mayoría de las veces también una osteotomía de la TAT mi favorita la de Miltreliat que mostraba recién Carlos en algunos pacientes que tienen un poquito más de artrosis patilofemoral la inclino como comentaba recién Carlos para levantar un poquitito más la inserción del tendón rotuliano otras osteotomías en pacientes que tengan un valgo muy severo con lesión con gran compartimiento externo creo que se puede combinar con osteotomías de corrección del valgo también y el lateral release es algo que yo no hago nunca que la verdad que lo hice de muy joven pero en todos estos años con varios trabajos que muestran que aumenta la inestabilidad patilar yo por lo menos en mis pacientes que son adultos no son por ahí como los de Fede que necesita mejor balance de partes blandas no hago lateral release importante para planificar la cirugía son siempre cirugías de muchos pasos los pasos están influenciados uno y otro no podemos hacer una una osteotomía de la TAT después de hacer un patilo femoral porque lo dejamos laxo entonces siempre hay que creo yo ver bien los pasos de la cirugía son muchos pasos son muchos implantes el tiempo de manditos generalmente alcanza justo para terminar la cirugía entera sin sin problemas la la artroscopía la hago siempre como como mostraba Fede como mostraba Carlos para para lo mismo que ellos en este paciente ahí vemos una trocla bien plana yo creo que es importante destacar que no todos los pacientes que tienen una troclea displásica van a hacer una trocleoplastía no son buenos candidatos todos yo creo que son candidatos los pacientes que son muy activos hay un grupo de pacientes que tienen una troclea plana quizá que tienen muy baja demanda y haciendo una osteotomía de la TAT y un patilo femoral van a estar conformes van a tener una buena rodilla y no se les va a generar atrosis distintos de otros de más demanda que si la necesitan pero creo que son casos que uno tiene que seleccionar muy bien cuando va a ser la liberación del retináculo lateral hay que hacer esta zetaplastia del retináculo si uno lo corta directamente en un solo plano lo más probable es que cuando volvamos la rótula al centro de la de la troclea femoral nos quede muy tenso y nos quede o abierto o no podamos cerrarlo o no tenemos que cerrar la tensión cosa que no queremos que pase este dispositivo es una fresa que tiene una guía de ligamento cruzado anterior donde en la punta tiene un offset de 3 o 5 milímetros para pelar el cartílago de la troclea femoral es ideal no contamos con esta en el mercado ahora acá en Argentina pero cuanta más troclea vestidas hagamos todos las van a traer para usarlas son ideales para hacerla para conseguir una buena liberación del cartílago ahora les muestro cómo los hago este es un paciente con con esta rodilla donde empezamos haciendo una osteotomía de la TAT exponemos la troclea femoral hacemos una sinovectomía de la parte superior de la troclea femoral y dibujamos en la troclea el diseño que queremos hacer de la nueva troclea empezamos haciendo la trocleplastía con escoplo y gubia resecando el borde del hueso y después como les decía como no tenemos el sistema con la fresa en este caso lo que hicimos fue cortar la camisa de un bur pero si no cortando la base del bur y usando sobre un motor cualquiera la parte interna de la fresa conseguimos que digamos poder generarnos el espacio detrás de la troclea femoral para ir generando la concavidad central fundamentalmente vamos probando lo que a veces se hace difícil es poder respetar con la fresa del cartílago articular y es por eso que tratamos siempre de dejar más de lo que quisiéramos con la guía sería ideal después corto ahí en el centro para permitir que la parte central del cartílago descienda de la troca femoral descienda al plano que queremos si genera la profundidad de la troclea ahí podemos ver más o menos como 7 milímetros depende de cada paciente descendemos la troca femoral fundamentalmente la parte central y no tanto la lateral la fijación la hacemos con estas clavijas estas clavijas son un statement cortado con una pinza existe un protocolo de Artrex para hacer fijar la troclepastilla con anclajes con sweep blocks y Bicril pero el problema acá en Argentina es que nos encarece mucho el costo de la cirugía ya a esto le tenemos que sumar los implantes para un patrillo femoral y 3 o 4 implantes más siempre hace que nos llame el auditor de la obra social la imagen debajo a la derecha es la imagen del trabajo de Jure de la trocaplastilla como lo fijaba él con este tipo de grapitas y vemos que queda ahí centrado en la zona central la rehabilitación como explicaba Carlos más o menos usamos lo mismo son 6 semanas de inmovilizados 6 semanas de muletas la foto de la diapositiva es una paciente que me quedó dura la rodilla después de la cirugía y esto me pasó en varios pacientes al comienzo creo que el miedo era más mío que los pacientes a veces entonces ahora tratamos de que empiecen a mover la rodilla lo antes posible para evitar la rigidez que creo que es la principal complicación de esta cirugía en el trabajo que presentó en 2015 Jettel de dos años de seguimiento de sus trocaplastillas mostraba que no había deterioro del cartílago articular que es un procedimiento con buen resultado clínico y que siempre se tiene que usar combinado con una plástica de ligamento patrofemoral medial este es un chico muy activo peleador de kickboxing con una troclea tipo C de Jure estos son los estudios preoperatorios el índice de infiltración lateral de la troclea creo que está mal medido por eso es 14,1 está medido en la tomografía y muy abajo hay que medirlo en un corte más superior esta es la resonancia donde vemos el tipo C de Jure a mí lo que me gusta mucho ver en la resonancia también como describíamos antes que podemos ver muchas cosas es ver el tenón rotuliano acá ver lo que está fuera del carril aparte de la distancia TTTG nos sirve para entender cómo el tenón rotuliano tira hacia externo la rótula entonces eso nos confirma que hay que desplazarlo para medial para centrar más la contracción de la alineación de la rótula en la contracción este es el chico en la cirugía en la foto a la izquierda se ve el lecho de la osteotomía de Mies y en la foto de arriba a la derecha se ve dónde está hecha la tropeplastía después acá es donde estamos haciendo el corte para permitir que el cartílago de la parte central descienda generalmente lo que hacemos es sacar un triangulito de cartílago para permitir que se pliegue en ese en ese lugar la tropeplastía y no no se genere ningún tipo de abombamiento del cartílago esto la verdad lo podríamos evitar con la fresa con la guía que nos haría tener una lámina de cartílago un poquito más fina ahí está fijado con una grapa la segunda y acá en esta foto se ve axialmente cómo queda bien deprimido en el centro la tropea acá nos permite ver el lecho de la osteotomía de TAT cómo la línea de fuerza va hacia externo y cuando lo fijamos desplazábamos a menos un centímetro como comentaba Carlos a medial vemos cómo la línea de fuerza se alinea con el mecanismo extensor de la rodilla que queremos y por último esa es la plástica del ligamento para teléfono a medial con la técnica de doble banda que va a explicar ahora seguro Pablo ahí ven cómo quedan las grapitas en la captura que hicimos para poner el pin lateral con un buen perfil como decía Carlitos también y el paciente a dos semanas este es uno que no se quedó duro listo muchachos gracias muchas gracias Jorge por tu charla hay algunas preguntas que las vamos a dejar para el final así que en virtud del tiempo y de ser respetuosos con él vamos a pasar a nuestro próximo exponente y experto que es Pablo Narbona que nos va a hablar de la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial la técnica anatómica Pablito muchas gracias Tacho acá tengo el control ahora el objetivo de esta presentación es presentar la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial con técnica doble banda anatómica en base al trabajo que publicamos en 2002 en la revista junto con Fernando Barclay y Javier Masquijo en base a la anatomía del ligamento patelofemoral medial este es un trabajo de disección anatómica que hicimos en el laboratorio de Naples donde podemos ver esta estructura que es una estructura anatómica bien definida que la podemos ver en cualquiera de los métodos de diagnóstico como en esta ecografía y también ya lo demostraron en las presentaciones anteriores que se puede visualizar correctamente en la resonancia esta estructura anatómica va a tener tres estructuras principalmente el ligamento patelofemoral medial propiamente dicho como lo vemos acá que es el principal restrictor de la traslación lateral de la rótula el ligamento patelomeniscal medial y también el ligamento patelotibial medial estas tres estructuras forman el complejo de toda la estructura anatómica anatómicamente el ligamento patelofemoral medial se inserta en el tercio superior de la patela a nivel de rótula y a nivel femoral en el epicóndilo medial en la parte más anterior del epicóndilo medial como les dije una estructura anatómica bien definida hola Sergio se deforma la imagen ahí también cuando se abren los videos hola hola un poquito Pablo pero se ve bien igual bien mi cómpula no se deforma por eso pero bueno anatómicamente como les decía el tercio la inserción patelal del ligamento patelofemoral medial se debe insertar el borde superior a unos 6 milímetros del borde superior de la rótula y el borde inferior del ligamento patelofemoral medial a la línea media del ecuador de la rótula esa en su inserción del lado patelar en cuanto a las indicaciones ya las nombraron en las presentaciones previas principalmente en la reconstrucción del estero de patelar sobre todo en el ambiente o el entorno traumático en la displasia troclea leve o las patelas altas que van como una técnica asociada a la técnica de descenso de la patela y también como técnicas de rescate de cirugías fallidas como la liberación del retinóculo lateral picaturas mediales o realineaciones y tal existen múltiples técnicas muchas variantes con injertos autólogos o al injerto fijaciones con sutura implantes mediante estormillos o anclas como ya lo demostraron anteriormente y podemos realizar diferentes tipos de fijación pudiendo ser esta estática una banda o doble banda anatómica y también reconstrucciones con técnicas dinámicas es importante no subestimar la patología ya se nombró la importancia del conocimiento de la patología multifactorial de la enfermedad patrofemoral por eso es difícil de tratar y tampoco podemos subestimar a la técnica ya que pueden existir múltiples complicaciones como una lesión condral como en este caso por una mala orientación del orificio femoral o el túnel femoral o una lesión condral también por una mala orientación de los anclajes o un incorrecto posicionamiento de los arpones también la fractura de la patela es una complicación de esta técnica por hacer orificios o túneles completos con un diámetro mayor de 7 o de 8 milímetros que van a debilitar si realizamos un orificio completo en la patela y vamos a exponer a nuestro paciente a una fractura de rótula o mal posicionamiento de los implantes como en este caso que en lugar de colocar los anclajes de medial a lateral los colocaron de anterior a posterior y van a tener riesgo de exponer la punta del anclaje y producir una lesión condral y aumentar la fricción femoropatelar produciendo el daño correspondiente y las más temidas las complicaciones de la inestabilidad de la cirugía de la reconstrucción del liamento patelofemoral medial es la residiva que generalmente se encuentra a una mala indicación de la técnica por procedimientos insuficientes ya que no se tuvo en cuenta la patología multifactorial y solo se focalizó en la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial técnicamente la idea es presentar la técnica de reconstrucción con doble banda anatómica esta reconstrucción debemos saber que tenemos que insertar el ligamento patelofemoral medial en dos puntos en la rótula en sus dos inserciones anatómicas y en un punto femoral debemos saber que este ligamento va a ser isométrico en un recorrido que generalmente va de 10 a 70 grados para no sobretensar vamos a colocar primero las dos clavijas que nos van a permitir hacer guía de orientación de nuestro orificio no vamos a hacer túneles completo la primer clavija va a ir a unos 6 milímetros distal al borre superior de la patela ambas clavijas deberían converger hacia el centro de la rótula levemente y la segunda clavija bien en la línea meridional de la patela para reproducir la inserción inferior del ligamento patelofemoral medial utilizamos idealmente el kit de reconstrucción del ligamento patelofemoral medial que viene con dos anclajes swivel biocomposite de 4.75 milímetros con un tornillo interferencial biocomposite de 7 milímetros también viene en el kit la guía fluoroscópica esta guía va a tener diferentes marcas que ya la vamos a ver y las brocas con las clavijas y las brocas canuladas correspondientes de una de 4.5 milímetros y otra de 7 milímetros para hacer la de 4.5 milímetros en el orificio en la patela y la de 7 milímetros en el orificio femoral primero vamos a hacer el orificio a nivel superior luego del orificio inferior vamos a hacer con la broca de 4.5 milímetros que es la del swivel biocomposite y una longitud de 20 milímetros de profundidad tenemos cuidado de limpiar bien nuestro orificio para que entre fácilmente nuestro injerto adentro del orificio y vamos a realizar la introducción de uno de los extremos de nuestro injerto a mi preferentemente me gusta utilizar el semitendinoso no el recto interno aunque el recto interno es suficiente pero utilizo introduzco uno de los extremos del injerto realmente primero coloco el extremo que va a imitar la banda inferior luego la inserción superior montando el injerto en la punta del ojal de pic del swivel introducimos al fondo del túnel y luego fijamos por interposición bajando el anclaje swivel biocomposite para realizar la fijación por interferencia de nuestro injerto luego vamos a buscar el punto de inserción anatómica femoral esto fue una cuestión práctica lo hicimos con los cortes de disección cadávericos pero esto se hace con dos abordajes percutáneos como ya lo mostró Carlos Jacuzzi en la presentación vamos a colocar una clavija de 2.4 milímetros que va orientada levemente de anterior hacia posterior y de distal hacia proximal luego esa clavija la vamos a colocar utilizando la guía fluoroscópica que viene en el kit de reconstrucción esta guía fluoroscópica va a tener varios puntos la primera línea es una línea de extensión cortical femoral luego la segunda línea que va a ser una línea que se va a trazar desde el margen más proximal del cartílogo paralelo al cóndilo femoral interno y una tercera línea que va a ser paralela al cóndilo a los cóndilos femoral interno comenzando en la inserción más posterior de la línea de Blumensat siendo paralela a la línea anterior cuando se conjugan estas tres líneas vamos a tener el sitio de inserción anatómico para realizar el orificio del ligamento patelofemoral medial realizamos el orificio de la broca pasamos pasamos las suturas con las clavijas para introducir el injerto dentro del orificio femoral una vez que tenemos el injerto dentro del orificio femoral vamos a realizar la fijación por interferencia con un tornillo de interferencia de 7 milímetros para el composite con la rodilla preferentemente a 30 grados de flexión sin producir una sobretensión del injerto para no producir tensión en el compartimento medial como conclusión podemos decir que es una técnica anatómica y es muy importante para utilizar radioscopia intraoperatoria para identificar el punto de inserción femoral esta técnica nos permite recuperar la estabilidad con un procedimiento mínimo y masivo que se puede asociar a los otros procedimientos como las osteotomías como la estropeplastía es muy importante no sobreconstreñir la articulación patelofemoral dando demasiada atención al injerto fijar el injerto en 30 grados de flexión y no es necesario realizar un lateral release para colaborar con esta técnica muchas gracias muchas gracias Pablo por la presentación muy clara muy lindo el trabajo que todos hemos leído en la revista de artroscopía y nos ha nos ha ejemplificado de forma magnífica con esos especímenes y nos ha llevado a la hoja de ruta de esta técnica tenemos unas preguntas para nuestro panel así que lo vamos a aprovechar tenemos unos minutitos para aprovechar este panel de expertos vamos a empezar con el doctor Jorge Jacuzzi y acá nos preguntan si le ve utilidad o no de utilizar resonancia magnética para medir el ángulo TATGT si lo usa o no y después cuando hace la corrección cuál es su límite para medializar y para distalizar me activo el micrófono bueno muy buenas las preguntas en cuanto a la la resonancia así como como Jorge Guiñazú mostró también que que sirve para ver la morfología de la troclea perfectamente la resonancia se puede usar para ver la relación entre la tuberosidad de la tibia y el surco intercondilo o sea muchas veces hacemos tomografías que no necesitamos particularmente lo que tiene a veces la resonancia es que que si no la pedimos que incluya la parte más distal de la tibia es que a veces no tenemos toda la referencia pero se puede medir perfectamente hay algunos trabajos que muestran pequeñas variaciones entre uno y otro método pero con los dos métodos se puede y la resonancia particularmente en pacientes en crecimiento niño es mucho más útil porque no lo irradiamos al paciente y respecto a la segunda pregunta que era al límite de cuánto medializaba y cuánto cuánto distalizaba lo he hecho tratando en la distalización de llegar a valor normal y no son muchos casos pero particularmente uno me acuerdo que tenía un insal salvati de 1.7 y lo llevé a 1 bajé como un centímetro y medio por ahí y sola terminó acomodándose hizo un pequeño split en la pastilla ósea y volvió a la posición a distalizarlo un centímetro lo he distalizado casi casi dos y muchos autores coinciden que bajarlo más de un centímetro es riesgoso por sobrepresión por un lado y por otro por riesgo de factura y medializarlo no pasarme de un centímetro tampoco en general tratando que llegue a uno de TTTG 1.5 máximo bueno buenísimo muy claras las respuestas Carlitos y una última pregunta así ya te liberamos siempre que haces la osteotomía es con el efecto digamos Fulkerson que es Trillat con el efecto Maquette anterior medializas le vas un poquitito siempre esa es la pregunta en general yo diría que sí o sea no es necesario me parece siempre o sea si uno necesita solo medializar y no tenés daño en el cartílago con la Emsley de Trillat estaría abordando eso y no necesitaba anteriorizar pero como muchas veces estos pacientes tienen lesiones en el cartílago anteriorizarlo mínimamente también le ayuda para eso ese es un lindo concepto ese es un lindo concepto el que transmitís porque en algunos pacientes que ya vemos la condropatía como se veía en la artroscopía que vos mostraste y ya había una sobrecarga ese efecto de anteriorización descomprime la articulación atelofemoral que es un efecto secundario buscado bueno excelente Carlitos vamos a seguir con Fede acá es una patología muy frecuente la que decíamos de chicos con cartílagos abiertos entonces cuando empezaste a describir Fede nos hablaste de la lesión de la desinserción del ligamento patelofemoral en la rótula como si fuese una bancar del hombro pero en la rótula y nos mostraste que hacés bastante plicatura con liberación la pregunta es en algunos casos también está descrito la desinserción a nivel del fémur y no a nivel de la rótula ¿utilizan la misma técnica en esos casos? Sí el concepto yo lo que veo que sucede es que cuando lo mostré en la cirugía ahí se produjo como una desinserción a nivel de la patela en realidad no diferencio mucho entre si la desinserción es a nivel de la patela o si es del lado femoral lo que sí es verdad que cuando la lesión es del lado femoral tiene más vascularización por lo cual tiene más tendencia a la cicatrización espontánea pero la realidad es que el concepto como interpreto yo la inestabilidad patelofemoral lo interpreto como si fuera una alucinación de Bancard como una inestabilidad de hombro ¿sí? en esa inestabilidad sabemos que durante el primer episodio de inestabilidad patelofemoral tenés después una laxitud del glomerular superior del medio y del inferior entonces yo sé que cuando si el paciente tiene criterios mayores ¿sí? displasia TATTG aumentada aumento del ángulo Q etcétera yo sé que se va a volver a luxar por lo cual sé que ese ligamento patelofemoral queda laxo y sé que lo tengo que ir a aplicar en el caso de que sea necesario pero las plicaturas han demostrado que tiene vos podés hacer una corrección relativa cuando no es una abulsión completa si no prefieres hacer una reconstrucción diferente es la plicatura que es la reconstrucción y hoy sabemos que con un recto interno que daña poco el aparato isquiotibial podemos hacer una buena reconstrucción del ligamento patelofemoral inmediato por lo cual prefiero hacer una reconstrucción si tiene criterios mayores Perfecto Fede te aprovechamos entonces para dos preguntas más Uno cuando haces reconstrucción en pacientes esqueléticamente inmaduros ¿dónde te gusta hacer la fijación a nivel del fémur? ¿Por arriba del cartílago o por debajo? ¿Y por qué? No, en realidad es muy difícil poder verlo cuando vos haces una apertura cuando usás la misma incisión por la que haces la toma del injerto es muy difícil ver la línea de la fisis ¿sí? Y priorizo más ¿dónde va a quedar y cómo? perdón no lo aclaré pero uno de los riesgos de esta técnica que es muy sencilla de hecho toda la podemos hacer si lo quieren probar en el próximo paciente pediátrico van a ver que es muy sencillo hacer un detachment o hacer un arrancamiento sin quedarte con el tango en la mano o sea hacer un despegamiento para hacer la maniobra de maquete o sea la medialización realmente es muy difícil ver la fisis ¿sí? lo que interpreto por la ubicación de dónde está la TAT que queda arriba de la fisis ¿sí? la colocación de los arpones ahora ¿qué pasa si vos tenés que hacer una distalización? ¿sí? bueno seguramente lo que hacés es colocar esos arpones los corks cru los colocás abajo de la fisis depende si querés hacer medialización y o medialización y distalización perfecto eso es cuando trabajás a nivel distal y cuando trabajás a nivel del ligamento patelo-femoral medial o sea que usaste un recto interno y lo vas a fijar en el fémur ahí lo haces por encima respetando el punto de yételo o te vas por debajo por encima por encima tal cual por encima creo que tu pregunta era esa ¿no? no a nivel de la tibia sino a nivel del fémur tal cual pero vos lo llevaste a la técnica que mostrás cómo haces un descenso y última pregunta para dejarlo en claro Fede porque vos mostraste casos donde trabajaste y mostraste que eran de revisión con una osteotomía ¿crees que tiene indicación o es contraindicación formal una osteotomía en cartílagos abiertos? bueno ¿cuál es el riesgo principal y ahí está ahí está el temor que es lo que no queremos que nos pase es el genio recurvatum si vos haces un procedimiento anterior y provocás un cierre prematuro de la fisis anterior lo que vas a provocar tenés riesgo de provocar un genio recurvatum y eso es totalmente incapacitante y lo que está demostrado en la bibliografía que al hacer esta cirugía de gramos modificada o la modificada de la modificada es que no tenés daño del cartílagos no tenés daño de la fisis y realmente es un procedimiento muy sencillo y yo confío y creo que con el tiempo nos va a demostrar que colocar la rótula por encima de la trocla en el lugar correcto con el tiempo se va a provocar una remodelación y si no conseguimos una gran remodelación por lo menos la vida de ese paciente sobre todo si es un paciente deportista que demanda va a ser mucho mejor que no haber hecho un gesto y un gesto de realineación bueno muy muy bueno la conclusión que llegamos entonces que la osteotomía del TAT obviamente que con fisis abierta está contraindicada pero Fede nos mostró una variante para hacer un descenso sin alterar ella así que bueno muy interesante vamos a pasar a Jorgito que nos mostró su técnica de troploplastia y acá surgen tres o cuatro preguntas silvanadas a ver Jorgito ¿tenés una edad límite para hacer la troploplastia para indicarla en cuánto es el más joven que lo indicás? No definitivamente tiene que tener la fisis cerrada está contraindicado hacerlo con fisis abierta así que obviamente que hay chicos que a los 17 todavía tienen un poco de fisis abierta y hay chicos que a los 15 no la tienen el más joven creo que no ha sido menor de 20 años pero definitivamente si tuviera un paciente de 17 años y tiene la fisis cerrada creo que está perfecto y si tendría uno de 17 con la fisis abierta no perfecto y ahora hablando específicamente en la técnica la pregunta es ¿cuánto profundizar a nivel del centro de la troplia? y si tenés algún tip para evitar que se nos fracture el cartílago vos mostraste que lo haces a hoja de bisturí pero hay otros que le dan compresión ¿hay algún otro tip que podrías recomendarnos? la profundización lo hago trato de hacer un dibujo con la resonancia de digamos viendo a la altura que tengo el cartílago ver si tiene o no tiene lesión y más o menos en el calco que hago con la resonancia sé cuánto quiero sacar en qué nivel entonces tratar de respetar eso obviamente que es difícil que es un túnel es un espacio muy cerrado pero entre la fresa y un poquito con una cureta vas más o menos moldeándolo y viéndolo la verdad que me ha pasado que con la fresa he violado el cartílago entonces es una cosa que quiero evitar siempre hacer a veces lo malo de dejar mucho hueso es que cuesta mucho bajar el cartílago entonces hay que tratar de tener un equilibrio entre no lastimar el cartílago y que te permita después aplicarlo contra el hueso por eso le hago el corte ese para que me resulte más fácil buenísimo otra pregunta Jorgito y en relación a la técnica la que vos mostraste es la abierta ¿qué opinás de la trocroplastia artroscópica y si pensás que haciendo la artroscópica podría llegar a tener menor índice de complicaciones menor índice de rigidez por tener que hacer menores liberaciones o abordajes como mostraste vi videos de las trocroplastias artroscópicas no me parece algo técnicamente más difícil que hacerlo abierto creo que si uno tiene buen manejo la artroscopía puede hacerlo perfectamente si la limitación es como antes como te decía el tema de los implantes que eleva tanto el costo de la cirugía que acá se hace difícil pero creo que cualquier técnica como están haciendo con el Atarjet que se pueda replicar con la artroscopía me parece que siempre vamos a llegar a hacerla y como una inestabilidad de hombro que te resulta más fácil hacerla por artroscopía que abierta con una cirugía de báncar común y me parece que va a llegar el momento que la artroscopía sea más sencilla de hacerla artroscópica también y última pregunta Jorgito nos mostraste que muchas veces va acompañada de un procedimiento combinado en el 100% de los casos lo haces con ligamento patelofumoral medial y en qué porcentaje le haces la osteotomía de TAT en mis pacientes el otro día cuando me llamaste por la charla yo te dije tengo 8 o 9 me puse a fijarme cuántas trocotestías tengo hechas son 11 que tengo y creo que en una sola no hice osteotomía de TAT bueno es muy importante lo que nos está diciendo Jorgito porque acá no solamente nos quedemos cuando tengo una troclia de displasia ah listo acá está el inconveniente se deben estudiar todos los niveles a nivel proximal a nivel distal el eje la rotación así que me pareció muy bueno este mensaje bueno y por último para terminar con las preguntas con Pablo que nos demostró la técnica anatómica por ahí la que más utilizamos nosotros Pablito ¿nos podrías repetir algunos tips específicos para evitar lo que sería una sobrecompresión o una hiperpresión medial? ¿qué maniobras es intraoperatorio? ¿cómo lo probás? y si tenés que aflojarlo ¿qué recomendás? yo creo que desde el comienzo buscando el sitio de inserción anatómica es ideal poner como le mostré en el preparado un testigo y darle flexo de extensión a la rodilla para ver si realmente en principio estamos en los puntos isométricos del ligamento sobre todo a nivel de la inserción femoral los puntos anatómicos en la patela es fácil encontrarlo porque generalmente hace un abordaje pequeño de 1, 2 o 3 centímetros bien en el borde medial de la patela o despalpar bien los puntos de inserción anatómica pero el kit para detener realmente la isometría está en el sitio de inserción del orificio femoral se puede medir la isometría darle máxima flexión y extensión a la rodilla y ver cómo el testigo se cambia la tensión y luego colocar una vez que pasamos el injerto por medio de las suturas que van a salir del lado lateral de la rodilla darle la tensión correcta y dejar la rodilla fija en 30 grados aproximadamente de flexión o generalmente me gusta un poquito menos casi llegando a los 20 y ahí darle una fijación con el ligamento que quede tenso pero no apretado el objetivo de la cirugía es que el ligamento haga el stop y que evite la traslación lateral no medializar la rótula sino que evite que pierda esa sensación de aprehensión cuando el paciente está en la posición de inestabilidad de la rótula también se puede hacer algún control artroscópico para ver si no estamos sobretensando y valorar el tracking femoropatelar por artroscopía previamente teniendo la tensión del ligamento sin haber fijado con el tornillo de interferencia a nivel femoral excelente excelente muy buenos los tips y acá una última pregunta cortita en relación a la utilización del suivelock de 4.75 y bajar a uno de 3.5 ¿en qué pacientes lo indicarías y si te ves que crees que es una buena posibilidad contar con eso en quirófano? Es una buena posibilidad lo que pasa que generalmente el suivelock de 3.5 no nos va a dar la oportunidad de introducir el injerto dentro del orificio que hagamos en la patela porque generalmente salvo que usemos un recto interno muy finito el extremo por ahí entra en un orificio de 3.5 pero generalmente no le tengo miedo al suivelo de 4.75 pues si tenemos en cuenta que la patela tiene casi un centímetro y medio y quizás mucho 1.8 si lo hacemos bien centrar en la patela no habría problema ni riesgo y además acordate que el suivelock es biocompuesto entonces ese orificio a futuro se va a rellenar parcialmente con el anclaje entonces no es que creamos un túnel en el que dejamos todo un orificio o un implante bioabsorbible completamente que después se va a reabsorbir y no va a quedar un túnel ahí con riesgo de fractura bueno me gusta la fijación del 4.75 es muy fuerte para finalizar dejar un mensaje también que como muy bien decía Jorge Guiñazú o en algún momento nosotros nos vemos con la limitación de los costos a veces uno pide como kit patelo femoral medial de Artrex proveedor promedón y a veces uno dice uy pero por ahí se puede hacer que sea un poquito más barato si yo pido dos saclajes suivelock y un tornillo biocomposite sabiendo que yo ya tengo mi kit busquémosle la variante la verdad que siempre nos gusta trabajar con lo mejor tener los mejores implantes la mejor fijación para hacer una buena rehabilitación y en relación a eso antes de pasarle la palabra a Jorgito quiero agradecer a este panel de expertos por todos los tips que nos han dado como nos han marcado algunos puntos claves para que se han aprovechado en la cirugía agradecer especialmente a promedón a José Peirano como con la educación médica está haciendo un cambio grande dentro de la empresa y específicamente a Pablito Paciani en su nuevo rol y al mejor vendedor de todos que es a Adrián Muñoz para que nos asista y que nos diga siempre cómo seguir creciendo así que sin más y no retrasarlo le damos el cierre a José Peirano y un gusto nuevamente haber compartido este mi expert meeting con promedón y con todos ustedes José Muchas gracias Tacho por todas tus palabras y moderación la verdad que ha sido un gusto verlos todos ustedes cómo fueron con sus presentaciones fue una presentación impecable agradecerles por su por todo su tiempo también en un día donde hoy sería de descanso supuestamente tuvieron la oportunidad de darse a este lugar para para estar aquí y presentar todo lo que dieron que fue impecable excelente gracias por todo y bueno nos encontraremos en otra oportunidad les mando un saludo gracias a todos los que estuvieron del otro lado preguntando y estando ahí presentes también y bueno estaremos dando más educación médica lo mejor posible que tengan una muy buena tarde hasta luego gracias chao muchas gracias chao muchachos chao hasta luego muchachos nos vemos suerte